¡Hola hermosos! Bienvenidos al canal Ahorita y no olviden suscribirse, comentar, dar like Y bueno, hoy vamos con un haul de lo que viene siendo Michaels Sí, fue esa tienda de manualidades que se llama Michaels Y bueno, fui y compré varias cosas y les voy a estar mostrando Pero bueno, ¡empecemos! Y bueno, voy a empezar por esto Sí, ya está abierto, ya está usado Lo que pasa es que este lo compré en Walmart, pero igual quise mostrárselos Porque como este haul es de manualidades y les voy a estar mostrando muchas calcomonías Me quedé pensando si tenían, por si acaso llegaron a tener la duda de dónde compré las calcomonías Estas fueron las calcomonías que usé en el video de Unicornio De donde hago la habitación con tema de Unicornio de Marco Iris Estas calcomonías me costaron un dólar y las compré en Walmart Así que, sí, se los quería mostrarles Digo, ya agarré una, dos, tres, sí, tres Pero quise mostrárselas por si tenían la duda de dónde las compré Estas las conseguí en Walmart Entonces, bueno, están muy bonitos los unicornios Y me encantan porque traen brillo Entonces, bueno Por eso, pues, quería enseñarles eso Porque les digo, a pesar de que no lo acabo de comprar Pues me pareció que a lo mejor a alguien le podría interesar Ok, y lo siguiente es este Y bueno, estas las compré en lo que viene siendo Michaels Esto sí fue en la tienda de manualidades Michaels Tengo un video pendiente que voy a hacer con tema de mar Así, entonces, este, encontré estas Andaba buscando algunas calcomonías con tema de mar Y bueno, encontré estas Estas no traen el precio Pero si no me equivoco me costaron Todas las calcomonías Creo que aquí no les ponen el precio en Michaels Que ya recuerden Pero si normal no recuerdo Todas las calcomonías ahí cuestan Entre tres y cuatro dólares Pero yo normalmente las compro a mitad de precio Casi siempre cuando llevo cupón o así Para aprovechar Así que aproximadamente dos dólares Para que se den una idea Y bueno, la primera es esta Está muy bonita Vean, y es como les digo con tema de mar Trae aquí unas, este, algae Unas cnmni Trae una ballena Un congrejo Trae este que es un caballito de mar Y vean eso Mi favorito y por el cual compré este paquete Fue por este Me encantó este tiburón Vean sus dientes, está muy padre Y me encanta este Que trae unas conchitas Y me encanta esto Que trae como agua Parece como si normalmente fuera agua Y es duro eso Está como, no sé, está raro Pero está muy bonito Entonces sí, compré este Y con este mismo tema Compré este Que también es con tema de mar Y bueno, este trae como que más Este, ¿cuántos trae? 12 piezas Este trae 18 piezas Y bueno, como podrán ver También es como Estos traen como Están como abultados Estos son como No, de hecho estos también Sí, son como abultados Se alcanzan a ver ahí Y bueno, estos también Este trae un pulpo Trae también un Un shark Un tiburón Trae un pez Este trae un delfín Es como con tema muy acuático Trae un clownfish Y también trae estas burbujitas Como les digo Así como duritas Muy padres Y este trae un pingüino Y este me encantó Esto, vean Trae como si fuera Una pecera En la parte de abajo Y pues Todas son calcomunías Están muy lindas Pero sí, este me encantó Porque este ya viene así Como que la pecera ya lista Nada más para pegarse Esta súper padre Y bueno, esta pues igual Puedes hacer O sea, otras cosas Entonces, bueno Me encantó Me encantaron Estas calcomunías Y la siguiente que compré Fue esta Y estos son También en 3D Y esta trae 10 piezas Y esta Es con tema De cine Como podrán ver Trae los lentes Los lentes Este que dice Now plane Base picture Trae un refresco Unas palomitas Esto Dice night Movie night Y trae acá Unas como si fueran tickets Entonces Me hizo muy padre Me gustó mucho este Con tema de De cine Y bueno Estos siguientes Que les voy a mostrar Ya los tenía de antes No recuerdo Si ya les mostré Esto Si ya se los mostré Disculpen Pero no lo he abierto Entonces bueno Quise mostrárselos Y bueno Ese es con tema De Así como De patines Puros patines De colores De muchos diseños Muy bonito Este me gustó mucho Y este de hecho Lo compré Y luego dije yo Ay Ese lo hubiera asado Lo hubiera asado Para la habitación De Bridget O sea Para la habitación De Trolls Si recordarán Esa habitación Hubiera estado Perfecto Para ella Porque ya ven Que andan patines Pero no No lo usé En ese tiempo No lo tenía Entonces bueno Para otra ocasión Será Pero está muy bonito Me encantan Los diseños Está muy Muy padre Eso de flores De manchas Así De líneas Muy padre Entonces sí Y este les digo Lo compré también Ahí en Michael's Por eso es que se los muestro A pesar de que ya No lo he usado Y bueno El siguiente es este Y este también lo compré En Michael's Y es con tema De día de muertos Y este me parece Padrísimo También para hacer Alguna habitación Con tema de día de muertos O alguna cosa así Entonces Me encantó Me encantó este Y pues me lo traje Y este es de 15 piezas Y el otro también Es de 15 piezas Ya no les mostré Pero estos dos De hecho los compré El mismo día Este Pero nunca los usé Tengo que hacer eso Es que de hecho Acabo de comprar un plan Ahorita les voy a mostrar Porque luego Se me olvida lo que compro Y ya no uso las cosas Entonces Tengo que Organizarme Y pues necesitaba un plan Pero ya Ya encontré uno Y bien El siguiente es este Y es un libro Dice Jumbo Coloring Activity Book De Elena de Avalor En el otro canal Jugando con la ahorita Les voy a dejar aquí El El nombre Para si quieren visitar eso Alguien en ese canal Me pidió que pintara Hojas de Elena de Avalor Y de Monster High De Monster High No me he encontrado el libro Sigo buscando Así que eso está pendiente Pero encontré este De Elena de Avalor Me costó un solo dólar Ahí en Michaels Así que es muy padre Y bueno Es este libro Les digo Ahorita Nada más les muestro Así rapidito Pero si quieren ver el libro Bien a bien En el otro canal Estaré mostrándoles eso Pero está muy lindo Me encanta Entonces bueno Este Este me costó Un dólar Les digo Y pues lo compré Para el otro canal Porque fue petición De una de ustedes El siguiente es este Y este igual Este voy a estar haciendo Un review de este Mostrándoles las hojas Y todo eso Hablando un poquito más Sobre él Este es el libro De The Golden Girls Y bueno Es así Es de lo que vienen Siendo ellas The Golden Girls Es un programa De televisión De los ochentas Muy popular A mí me encantaba Yo de hecho lo veía En la escuela y así Entonces encontré Este libro Y a lo mejor muchos de ustedes No conocen el programa Pero a lo mejor Sus mamás sí Entonces comentenles A sus mamás Pregúntenme si ellas Lo veían A lo mejor muchas De sus mamás sí Entonces bueno Encontré este libro Y me encantó Y de hecho ya pinté Mi primera hoja Para los que me siguen En Instagram Ya vieron Esta fotografía Porque de hecho Puse la fotografía Del antes y el después De cómo quedó Y bueno Es este Pero me encantó Cómo quedó Entonces bueno El ave Y lo último Fue esto Vean este libro Oh my gosh Estoy enamoradísima De este libro Vean Miren esto Es de unicornio Este es un Es una agenda Es un este No sé si en español Se diga agenda O planeador No estoy segura En vez sería un planner Tipo agenda Este Crecio regular Era de 30 dólares 29.99 Yo traía un cupón Y me salió 23 Entonces bueno Este lo vi de hecho Yo en Facebook Y dije yo tengo que tenerlo Entonces bueno Y vean Trae así como Como brillo En esta hoja Y pues todo lo adentro Pues les digo Es un planner Es así este Para planear cosas Y este más que nada Lo quiero Porque Para organizarme Con los videos Porque les digo Que luego a veces Compro cosas Por ejemplo Las calcomonías estas Y luego se me olvida Que las tengo Y ya no las uso Entonces Me pareció Una muy buena idea Empezar con un planner De nuevo Entonces si Si quieren verlo Con más detalle En otro video Voy a estarlo mostrando Con detalle Espero verlos En ese video Espero que Que les vaya a interesar Eso Porque nunca lo he hecho Pero si quiero empezar A hacer a lo mejor Este review Y bueno Antes de despedirme Les quiero mostrar esto Que casi olvidaba Mostrárselo Se me había quedado En la bolsa Y bueno Es esta Otras calcomonías Con tema De Tugas marinas Trae siete Y son así Son abultaditas También Vean Trae tres Tortuguitas grandes Y trae cuatro Bebecitos Están muy bonitas Me encantaron estas Entonces bueno Esas son Otras Pero pues Y bueno Como les digo Todo esto Fue comprado En la tienda Michaels Compré los dos libros Compré el Planner Las calcomanías Esa como les digo La de unicornios La compré En Walmart Esa me costó un dólar En Walmart Así que Pero quise mostrárselas Por si les interesa Y quieren saber Donde la compré Esa fue en Walmart Pero todo lo más Fue de Michaels Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Si quieren ver Esto con más detalle Esto con más detalle Esto con más detalle Los espero en otro video Estos dos los van a ser En este canal Y este probablemente Va a ser en el otro canal Así que No olviden visitar el canal Jugando con Laurita Porque allá voy a estar subiendo Compecabezas Y pintando Y cosas de ese tipo Así que los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Déjenme saber Cuál fue su favorito Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos